Dile que ya no la quiero Dile que ya la he olvidado Pero amiga no le digas Que te lo he visto llorando Pero amiga no le digas Que te lo he visto llorando Dile que ya no la quiero Dile que ya la he olvidado Pero amiga no le digas Que te lo he visto llorando Pero amiga no le digas Que te lo he visto llorando Soñé que el fuego helaba Soñé que la nieve ardía Por soñar imposible Soñé que aún me querías Por soñar imposible Soñé que aún me querías Triste es el día sin sol Triste es la noche sin luna Pero más triste es amar Uau sin esperanza alguna Pero más triste es amar Uau sin esperanza alguna Si mi boca fuera pluma Mi corazón tintero Con la sangre de mis venas Uau escribiría te quiero Con la sangre de mi corazón Con la sangre de mis venas Con la sangre de mis venas Uau es que diría te quiero Surcando duros senderos Son cuatro tristes destinos Que por dentro su dolor Uau solo lo sabe el camino Que por dentro su dolor Uau, solo lo sabe el camino Si los trabajos son buenos Si genial es la gente Es que soy de la juventud Uau, demócrata independiente Es que soy de la juventud Uau, demócrata independiente Si los trabajos son buenos Si genial es la gente Es que soy de la juventud Uau, demócrata independiente Es que soy de la juventud Uau, demócrata independiente Si los trabajos son buenos Si genial es la gente Es que soy de la juventud Uau, demócrata independiente Es que soy de la juventud Uau, demócrata independiente Uau, demócrata independiente